Hola amigos, les comento algo triste, la verdad es que me da mucha tristeza y impotencia porque hoy quiero ir a la zona rural a ayudar, pues ya hace como dos semanas que no vamos ya me habló la señora Lupita hace unos días que no tenía ya comida para los perritos y le dije que en estos días iba, hemos juntado un poco de donativos pero completamos más o menos como para unos, valen como 600 el bulto ya aumentó como unos 4 o 5 bultos completo de comida para los perritos de la zona rural pero ya saben que les dejamos uno a René, uno a Lupita, uno a Ciro, uno al señor Brandon uno al chino, son 5 y pues con el otro ayudamos a los que anden ahí, a todos los que anden ahí y bueno pues ahora se sumaron los cachorritos, también hay que darle a los cachorritos que son 7 que por cierto nadie se ha animado a adoptar a ninguno, los tengo publicados en las redes sociales y nadie, ayer me habló la señora Rosy que es la que tiene cuidando a los perritos y me dijo que va a salir por 3 meses de su casa amigos, va a salir por 3 meses ahora en octubre noviembre, diciembre, vuelve hasta enero, me dice que va a pasar con los perritos me dice, no se han adoptado, yo le digo no, no se ha adoptado ninguno la verdad que si, pobres perritos amigos, pues es que está difícil la verdad dar una adopción no es tan fácil, hay demasiados perritos, demasiadas personas rescatando y pocos adoptantes, entonces es un problema, pero bueno, eso no es lo que les quería decir lo que me da tristeza a mí es que hace ratito me habló el señor Luis, el que no tiene manita me habló y me dijo, oye Sergio, es que ayúdame con croquetas y le dije, sabes que Luis, esta vez si te voy a quedar mal, no tengo dinero no tengo como pagar, los de forrajera en línea, como que cambiaron de administración o algo y ya no me permiten pagar después, ahora tengo que pagar antes de que manden las croquetas entonces le dije, sabes que no tengo, o sea, lo siento, le digo, pero vas a tener que arreglarte las horas así solito del señor Luis, pues en realidad no tiene recursos amigos y cuántos perritos tiene ahorita ahí, no lo sé, pero nosotros le hemos estado ayudando por años y mandándole croquetas una vez por cada 15 días, una vez cada semana cuando él nos habla y nos dice que ya le hacen falta, le mandamos croquetas por medio de forrajera en línea entonces le dije que esta vez no podíamos ayudarlo y me siento bien mal porque o le doy de comer a unos o le doy de comer a otros y me revuelve la panza pensar que los perritos no van a tener para comer cuánto tiempo, pues hasta que juntemos más donativos para mandarles a ellos pues no tenemos, me ha ido bien, mal en el trabajo esta semana la semana pasada nos fue más o menos, pues salimos bien, verdad pero pues ya se acabaron los recursos de la semana pasada y esta semana, pues me he hablado con mi hermano a ver si ha habido ventas o no pero ha estado bien tranquilo, casi nadie ha llamado no hemos recogido ningún lote ni nada de eso si tenemos material para vender en la bodega o sea, como para yo ponerle mi dinero y mandarle croquetas al señor Luis pero pues desgraciadamente te digo, en la forrajera en línea ya no nos permiten pagar después y me da mucho, mucho sentimiento tener que decidir ¿te doy a ti o te doy a ti? o sea, es bien feo amigos porque bueno, yo te digo, yo quiero ir a la zona rural y alimentar a todos los que podamos pero el señor Luis no nos alcanzó también mal la señora Lili hace unos días que había un perro que estaba, traía la infección en los ojos bien feo y que no sé qué que no tenía recursos para curarlo, para llevarlo al veterinario le dije a Lili, pues Lili, ¿qué te puedo decir? ¿qué le podía poner? le digo, pues compré unas gotas de manzanilla le digo, o ve con el veterinario y le enseñaré la foto sin que lo lleves al perrito para que el veterinario te venda unas gotitas o algo me dice, es que no tengo nada, ni para ir al, ni para el taxi, ni para el veterinario ni para las gotas y le digo, Lili, pues lo siento, pues no te puedo ayudar y no pudimos ayudar a la señora Lili tampoco no hemos tenido recursos, amigos donativos sí han llegado pero son pequeños donativos que de un dólar, de dos dólares de cinco, de cien pesos, de cosas así entonces no, no se junta mucho entonces, no digo que no ha habido donativos pero han sido muy pequeños los donativos yo sé que está difícil donar no juzgo al que donó un dólar o cosas así, incluso le agradezco mucho pero el punto es que, pues está difícil ayudar a tantos, amigos la verdad es que la bola se hizo tan grande que solo entre todos podemos ayudar imagínense si cada quien pusiera un peso, amigos en este canal somos 19 mil suscriptores un peso, no les digo un dólar un peso, o sea, un dólar equivale a 20 pesos entonces, que cada quien pusiera un peso pudiéramos juntar 19 mil pesos en un solo día y con eso pudiéramos hacer maravillas, verdad pero, bueno, pues no se puede, no siempre o sea, ese objetivo siempre lo hemos tenido de juntar un dólar o un peso por persona al mes, si acaso al mes pero nunca lo hemos podido lograr así que, pues bueno intentamos, hacemos lo que se puede vamos a ver, me siento mal por no poder ayudar al señor Luis, por no poder ayudar a la señora Lili hace mucho que no ayudamos a la señora Lili tampoco, y, pues bueno, como les digo la bola se hizo tan grande que, que es difícil alimentar a tantos y con tantos que tengo enfermos yo mi presupuesto se me va casi todo en ellos entonces, pues los invito a donar si alguien quiere ayudar para, para alimentar perritos abandonados también queremos esterilizar pero, creo que antes, antes que esterilizar pues necesitamos alimentarlos, amigos porque, pobres perritos si, si no completamos ni para alimentarlos pues menos completamos para esterilizar pero bueno, que tengan un buen día gracias por escucharme y si alguien quiere apoyar ya saben donde encontrar el link de donativos adiós